Que en esta Navidad reine la paz en todos los hogares Que en esta Navidad traiga paz, amor a nuestra institución Feliz Navidad para todos Navidad es amor y paz Que bella la Navidad La gran familia del taller de educación laboral Bocono Te desea una feliz Navidad La Navidad no se trata de abrir regalos sino de abrir corazones Todo el personal del taller de educación laboral le deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2020 Que en esta Navidad reine el amor y la paz Feliz Navidad La Navidad es momento de reflexión, compartir Desde el taller laboral de educación Bocono les damos feliz Navidad Que la Navidad reine en nuestra institución ¡Canta mi pueblo! Nanay, 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 nan Ay, riki, 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 riki relationship ¡Feliz Navidad y desean la tierra de educación laboral como no!